Vice-Ministra, Señora Directora General, a todos los directores, rectores, a todas las autoridades universitarias presentes. Yo estoy afectado por un tema que está agresado, que es el tema del idioma guaraní milito. Cada uno tiene ese tema, eso sin ninguna duda, pero a nosotros nos interesa sobremanera el tema guaraní. Bueno, está ahora vamos a hacer que obtener ya muy bien guaraní milito guaraní, tenemos que hacer su lugar, ministro. Yo creo que la administración del ministerio con esta acción de la transformación educativa está dando un paso muy importante para mejorar. Y en ese proceso de mejoramiento nos puede traducir este tema guaraní. Y a la vez, algo un poco más complicado, tal vez en algún momento distante, que existen muchas otras hernias indígenas en Paraguay que tampoco tienen hasta hoy un acceso a la educación en su propia lengua. Entonces, eso es lo que queremos poner en el manifiesto, ministro, que esta transformación permita cumplir con un mandato constitucional y que establece la ley de lenguas, igualdad para los dos generos más nacionales. De que se puede, se puede, y creo que esta es una brillante ocasión, ministro. Felicidades por este proceso iniciado, esta transformación educativa sea de realidad, que podamos ver un Paraguay mucho más desarrollado, con una alta dignidad en su población, respetada en sus derechos humanos y en su cultura, y que tenga una posibilidad de proyectarse al mundo con lo que acá se produce. Gracias por decirte, éxito.